Jeep será nuevamente el vehículo oficial del equipo de Polo El Erstina, cuyos integrantes conducirán al Gran Cherokee SRT de 472 caballos de potencia. Nosotros entendemos que en el Polo y Jeep existen muchas cuestiones en común, particularmente lo que tiene que ver con El Erstina es, primero antes que nada, es el profesionalismo, la rugosidad con la que se toma el trabajo, esta progresión de crecimiento que ha tenido a lo largo de los años, una familia en torno de, no solamente de un deporte, sino de un negocio, de una marca, y han creado un concepto realmente muy reconocido a nivel global. Por otro lado, los valores de Jeep, que tienen que ver con la pasión, la adrenalina, la aventura, la autenticidad y la libertad, que son valores que están metidos en este tipo de deportes. Nosotros entendemos que el Polo de Alto Handicap, si bien se vive en Argentina de septiembre a diciembre, la temporada más fuerte, el Polo es un deporte que refleja el campo argentino, es un deporte que se juega a lo largo y a lo ancho del país, y de alguna manera Jeep acompaña en este estilo de vida, a la gente que vive en el interior del país, que recorre grandes distancias, que vive muy ligado a la naturaleza y saliéndose del camino para establecer nuevos recorridos y nuevas aventuras, bueno, entendemos que Jeep y el Polo comulgan a la perfección en ese aspecto. Un año demandante para la industria automotriz, para la economía en general, sin embargo, Jeep está adquiriendo cada vez más cuotas de mercado. Sí, fue un año complejo, como ya sabemos, esperamos un cierre de año, digamos, bastante particular para la industria. En particular, la marca desde el año 2016, con lo que ha sido la introducción de Jeep Renegui al line-up de productos, empezó a tener un crecimiento sostenido. Para nosotros lo importante es que el crecimiento se vino dando en forma consistente y consensuada con la red de concesionarios. Para nosotros es un año muy particular el 2019, porque ya hemos alcanzado y logrado penetraciones de mercado históricas que no habíamos superado nunca en la historia. Estamos llegando con el grupo de marcas Chrysler casi a los 3 puntos de Yer, 2.9, en el caso de Jeep son 2.4, 2.5 de Yer, con prácticamente dos productos que tienen que ver con Renegui y Compass, obviamente que comercializamos el resto de la gama de todos los modelos, que son volúmenes más reducidos por el precio. Pero en particular, este año también estamos ya superando los 52 puntos de ventas a lo largo y a lo ancho del país. Jeep es una marca que si bien estuvo muy ligada al público nacional argentino, nos faltaba, teníamos una materia pendiente en cuanto a cercanía y hoy estamos teniendo todas las regiones prácticamente cubiertas, con la apertura recientemente en la provincia de San Juan, Catamarca, tenemos el interior de la provincia de Buenos Aires en Junín, una serie de aperturas muy importantes para la marca y para no solamente hacer crecer el negocio, sino también la cercanía y el vínculo con nuestros clientes. Hoy estamos hablando de Renegui, estamos hablando del top 3 en ventas de total SUVs de Argentina, para nosotros es un orgullo y un honor tener a Renegui en ese ranking, en ese top 3, y la verdad que se sostiene en un mercado como este a nivel también de agresividad comercial. El producto es un producto ya constituido, ya sabemos que es un producto sólido, que tiene un diseño que a la gente le gusta, tiene un montón de equipamiento y de lo que tiene que ver con elementos de sofisticación y calidad que lo diferencian, pero particularmente en este mercado de ofertas, nosotros estamos trabajando con ofertas de producto y bonificaciones que ya alcanzan los 140.000 pesos en consenso con la red de concesionarios para poder ofrecer a más gente lo que tiene que ver este tipo de producto. Y el plan de ahorro, que todavía es flamante, porque ya tiene muy poco tiempo, contanos cómo ha evolucionado. El plan de ahorro ya supera los 4.000 unidades de Jeep y entregadas, lo cual para nosotros es un orgullo y un honor, y viene creciendo en forma sostenida. Lo más interesante del plan de ahorro es que hoy está compartiendo prácticamente un 50 y un 50, lo que tiene que ver a nivel suscripciones Renegui con Compass. Son dos productos muy deseados, pero claramente estamos hablando de dos segmentos de precios muy diferentes. Compass en particular, bueno, tuvo una novedad tras otra en lo que fue el inicio de año, hemos lanzado el Model Year 19 hace no mucho tiempo y ya tenemos el Model Year 20 aquí en el mercado. Particularmente te puedo decir que lo más interesante o importante a destacar es el sistema ADAS que incorpora en las versiones tope de gama, que es un sistema semi-autónomo de trabajo, digamos, entre el vehículo y el conductor de emergencia, con frenado de emergencia, control de carril, sensor de punto ciego. Realmente herramientas que en nuestro manejo cotidiano, en los viajes en ruta, en las largas distancias, son muy eficientes y ayudan mucho al conductor y a prevenir lo que tiene que ver la cantidad de accidentes. ¿Qué podemos esperar de aquí en más? Vamos a tener novedades, porque Jeep es una marca que sigue permanentemente moviéndose y saliéndose del camino y fuera de lo convencional y esperamos para el año que viene poder tener fuertes novedades, grandes novedades, en lo que tiene que ver con la llegada del nuevo Wrangler para el verano quizás. Estamos trabajando fuerte en lo que va a ser el lanzamiento de Gladiator, que se hace en diciembre a nivel global y estamos trabajando para lo que va a ser el lanzamiento en Argentina, que ahí se comulgan dos pasiones argentinas, digo yo siempre, ¿no? Jeep por un lado y la pickup por el otro, ¿no? Es un producto perfecto, diría. Y también estamos trabajando sobre el line-up de RAM para tener novedades de RAM sobre fin de año, principios del año que viene, con la llegada de la nueva 2500 y demás.